El dirigente regional de la CTM en el sur de Veracruz, Carlos Vasconcelos Guevara, admitió que por desempleo hay fricciones entre obreros. Hay enfrentamientos entre nuestros propios hermanos por la búsqueda del trabajo, cada día más difícil. Al celebrar el 80 aniversario de la CTM, habló de las acciones de su central a la población. Hay doctoras generales, dentistas, oftalmólogas, entrega de lentes, ultrasonido, análisis clínicos, colposcopía, papá Nicolau, mastografía, rayos X, geriatría, pediatría, abogada. Servicios gratuitos para la población.